Bienvenidos a CINAMANIACOS NAUFRAGAR Soy Saturnino Moiré y hoy vamos a ver la topo de parar el barco Stop the ship, stop de bota, de bogar, como se digan No move, para, 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 para Bien, hoy vamos a ver la maniobra de parar el barco ¿Por qué? Porque como en cualquier otro vinículo Es importante saber que aunque vayamos para todos lados Algún día tendremos que parar Y para parar hay que hacerlo de forma controlada Porque sabe lo que puede pasar en el agua Que puede pasar cualquier cosa Entonces tienes que saber parar Y hay una maniobra para parar el barco estupendísima Vamos a verla hoy Tenemos aquí el simulador digital Y vamos a ver la maniobra de parar el barco ¿Cómo la haremos? Pues en cualquier rumbo o dirección Que vayamos en nuestro barco ¿Qué haremos para pararla? Pues muy fácil Se da la orden de parar el barco Es decir, tu monitor dice, para el barco, a ver si sabes ¿Ves? ¿Ves la roca esa? Para el barco, por Dios Páralo, para lo que te vas a dar ¿Qué haremos para parar el barco? Pues muy bien Lo que haremos es largar todo A banda, es decir, toda la velica Largamos todo lo máximo posible Y cuidadito, cuidadito con el equilibrio Cuidadito con los pesos Porque si las velas sean para allí Tenemos que mantener el puer y la caña Los pesos bien equilibrados Hola tribu En caso de que vayamos en un barco De más de dos personas Vale, se orzará Recordaros que se orzará Es decir, si el caraña va aquí Orzará al contrario de arriba a la barriga Echa la caña hacia la mayor Orzará contra la mitad Hasta tener un rumbo de descuartelar Fijaros, un rumbo de descuartelar Y una vez que el barco se va parando Se va descuartelar Se va parando, se va parando Y fijaros que al pararse Se puede poner en un rumbo de través Se va parando, se va parando Y se puede poner en un rumbo de través ¿Qué pasará en un rumbo de través? Que empezará a volver a portar Y así, lo que tenemos que hacer Es volver a orzar Y así, sucesivamente Para ir controlando la maniobra Y deteniendo al barco como queramos ¿Vale? Es muy sencillo Uy, y otra vez Y se va a volver a parar 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 Repito porque esto último A lo mejor nos ha quedado muy claro Porque hablan Sojiri ¿Vale? Para los followers Este de Sojiri ¿Qué te pasa? Bien Entonces, recordar Vamos en un rumbo de descuartelar Y soltaremos todo ¿Qué pasará? Que el barco empezará a frenar Pero puede que el barco de repente Empiece a portar Y se ponga en un traves Si se pone en un traves ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a orzar Para que se vuelva a volver a descuartelar Y por sí mismo Él vaya perdiendo velocidad Y se vaya parando ¿Ha quedado clarinete? Bien Importante No aprobarse No virar Y no trasluchar En esta maniobra ¿Vale? Únicamente orzaremos Hasta llevar un rumbo De descuartelar Importante Los pesos Equilibrar y con los pesos Para tener siempre El barco lo más plano posible Y controlado Que no nos vuelque el barco Y bueno Pues ya sabéis Que esta maniobra Es muy útil Para detenernos En caso de necesidad También recordaros Y metemos ya En esta introducción La capa Que ya veremos más adelante Pero es importante saberlo Que si tenemos en algún momento Un momento de seguridad Que tengamos que parar el barco Y tenerlo todo controlado Utilizaremos la maniobra de capa Ya os lo voy adelantando aquí La capa Recordad que es la capa del zorro ¿Qué significa eso? Que el foque estará cazado a un lado La mayor estará cazada al contrario Y el timón al contrario Difujaremos una especie de zeta ¿Lo veis? ¿Qué pasará aquí? Que el barco derivará un poquito Pero se mantendrá bastante estable Y no navegará en ninguna dirección Le llevará siempre un poquito Con lo que hay vendido Pero con esta maniobra Lo que haremos será Detener el barco Y tenerlo controlado Una necesidad Una emergencia Cualquier cosa Si ha caído algo al agua Necesitamos hacer alguna maniobra Necesitamos hablar con el compañero Ver las estrellas Cualquier cosa que queramos hacer Nos pondremos en la capa En cuanto nos pongamos en la capa Estaremos claros Que nuestro Acordaros La folla de seguridad Estará al tanto Y la huya Ahí hay problemas Me acerco para ver ¿Qué pasa? Entonces recordad siempre El folla cazado en una La mayor cazada en la otra Y el timón Apuntando siempre a la mayor Esto le hace una zeta Clarísima La zeta de La capa del zorro Esto es un adelanto Lo dejamos ahí De regalo Y nada Esto ha sido la topa de hoy Esperamos vernos pronto En la siguiente topo Con todos ustedes A Turrino Moiré Desde cinamaníacos Criticar No Naufragar Pero naufragar Tenía que agarrarla al final Es lo que tiene Y ahora Me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!